Delta 1 Ey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre Soy mencho, güey Relaja tu puta gente a la verga Soy mencho, güey Relaja tus putas partidas Si no te voy a partir con más de 10 Todas tus bolas de perros Te tengo identificado 30 güeyes Hasta tus putas perros te voy a matar Si no te relajas, güey ¿Cómo, güey? Ya está, señor, ahorita nos vamos No, 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 no cuelgues, hijo de la verga Te tengo ubicados en Chacala, güey No, no, le estoy colgando Le estoy diciendo, ahorita les voy Pónganse de las pilas, güey ¿Qué es lo que le cuesta hacer, amigo, cabrón? ¿Uno no se mete con ustedes Para que se pasen de verga? No, señor Ahorita yo les voy a dar Pónganse y revírenmeles A todos los hijos de su puta madre Porque todos acá en la mirada Son monos de puertos ¿Se me ponen a tiro O tú eres el primero que vas a matar por ellos, león? No, señor ¿Vale? No, señor, no se trata de eso Cuádrense a la verga Porque aquí los vergazos están al más frente Ya se la saben Y mira dónde hay No, señor No se trata de eso Ahí está de los amigos Entonces, si quiere la amistad Aquí va a ser un amigazo, cabrón Si no, a chingar a su madre a la verga No, yo sé, señor Ya estoy hasta la verga De que no entiendan, loco Señor, usted me conoce Usted sabe que esto es lo que está Pues por eso me caña, cabrón Yo te entiendo, güey Pero por lo mando Yo sé que tiene gente Y la familia de Chacala Verga Tú tú eres de las pilas Yo lo sé, señor No quiero que me apague este puto teléfono Después te voy a marcar, güey A ver si no se relajaron a la verga, ¿eh? No, ahorita le voy a A todos, a todos en general, güey Relájenlos a la verga Por favor Ahorita le voy a marcar nuestro número A este número que me está marcando No, no, este ya no le voy a marcar Yo le marco cuando yo pueda Ándale, pues Pero no me lo, no me lo apague Porque lo voy a entender como negatividad No, señor Ahorita le mando un mensaje De otro número Órale, pues, mi león Ahí les quiero eso, ¿eh? Que te relajen a la verga Sí, señor Usted no conoce Usted sabe que hay respeto Y ahí no están Nada más aquí Hasta igualmente De aquí para allá también Yo lo sé Ahí disculpa Con las malas palabras, Diego Aquí los muchachos Son los que están allá Y ahorita yo se los saludo Ahora, pues Ahí le encargo Ándale, sí Ahí, relájenme Los atores Díganle que va de parte mía Claro Claro que tenemos